Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Después del último programa, mis últimos comentarios, yo creo que se le abrieron los ojos a muchos panameños. Aquí había muchas cosas que no nos habían dicho, cosas que desconocemos, especialmente sobre el canal de Panamá y del futuro canal de Nicaragua, que creo que era mi obligación como comunicador compartirlo con ustedes. Y hoy no solamente hablaremos de los problemas del canal de Panamá, muy poco del de Nicaragua, pero también del canal de Suez, que tampoco se nos ha dicho la verdad total. Bien, todo esto parte, porque quiero hacer un recuento, todo esto parte el 19 de diciembre del 2013, que en uno de mis programas, yo digo, señores, el administrador del canal no nos ha informado que hay sobrecostos, que hay retraso en la terminación de la obra y que hay problemas laborales. No nos había dicho nada el administrador, a pesar que él sabía que se le venía un problema serio con grupos unidos por el canal. Fue el primer llamado de atención. A los pocos días me llama una asistente del administrador para decirme que el administrador me esperaba tal día a tal hora en su despacho porque quería hablar conmigo. Yo le dije, mire, señorita, yo no puedo. Aparte, si el administrador es el que quiere hablar conmigo, que venga a mi oficina. Yo creo que debe ser así. Esto no es un problema de quién es más importante, quién no. No, cuando usted quiere hablar con una persona, usted va y le pide una cita a esa persona, pero usted no le puede decir, ven tal día, ven a tal hora que quiero hablar contigo. No, tan sencillo. Inclusive dije, si mal no recuerdo, si voy allá lo voy a entrevistar. Ahí paró, ahí paró todo y hasta se molestó la asistente. El siguiente jueves detallo todo lo relacionado con la licitación que todo el pueblo de Panamá, a excepción de la directiva de la ACP y de los administradores, conocía. Y digo, ¿cómo le van a dar en ese? Tengo todas las grabaciones, las acabo de revisar. ¿Cómo le van a dar la licitación a este grupo por las siguientes razones? Primero, se fueron 330 millones por debajo del cálculo de los expertos del canal. Segundo, también dije, ¿cómo se lo van a entregar a una de las principales compañías de estas cuatro, pero que se llama SACIR, que tiene un historial de incumplimiento en diferentes partes del mundo? Especialmente en Colombia. Los otros días lo conversaba yo con el expresidente Andés Pastrana, que me decía, Juan Carlos, yo no entiendo cómo esto se le entregó a una empresa que ya un vecino de Panamá tenía problemas. Aparte, una de las cuatro compañías era CUSA, que todo Panamá sabía que uno de los grandes accionistas era el actual administrador del canal. O sea, había una serie de contradicciones que no eran correctas para adjudicarla. Bueno, se adjudica. Dicen que tenía la mejor propuesta técnica, que era la más barata, etc. Y yo dije en ese programa, esta es una licitación al estilo panameño. ¿Y cuáles son las licitaciones al estilo panameño? Ustedes las saben, pasa en todos los gobiernos. Bueno, licita poco y en el camino le metemos las adendas suficientes y termina siendo más cara que la segunda, tercera, cuarta y hasta quinta propuesta. Ese es el estilo de las licitaciones panameñas. Y lo saben todos los gobiernos. Bien. Posteriormente se da un paro que ya lo olía y lo sabía el administrador de labores por parte de Grupos Unidos por el Canal, alegando sobre costos. Tiene que venir, me acuerdo, una funcionaria de España a tratar de ver cómo arreglaban las cosas. Se pasaron decenas de días sin trabajar, hubo un atraso y nunca el pueblo supo del arreglo en qué llegaron Grupos Unidos por el Canal y la ACP, el administrador de la ACP. Nunca nos informaron. Se comentó que se le pagó más del 90%, repito, se comentó, más del 90% del costo de la licitación originaria. Y que ya la fecha de terminación de la ampliación no era octubre del 2014, sino inicio del 2015. Y no nos explica qué es el arreglo. Pasa el tiempo, viene el centenario del canal, se hace una fiesta faraónica con unos costos exagerados. Inclusive se dejan de invitar, porque me lo han dicho, personas de administración, no trabajadores, de la administración de 30 y 40 años, los ignoran y no los invitan. Y hacen una fiesta para la más alta sociedad panameña y algunos de sus clientes. Eso es todo después lo que nos enteramos nosotros del canal. El 25, pasan los meses y yo veo que no dicen nada. Yo estoy recibiendo información de que siguen aumentando los sobrecostos, los sobreprecios, sigue un descontento general en la masa trabajadora de todos los sindicatos. Y yo el 25 de diciembre, que hasta dudé de hacerlo por la fecha que era, dije, señores, el administrador no nos ha dicho nada, sé de sobreprecios, sé de posposición de la terminación de la ampliación. Hay un problema muy cerca, que es el canal de Nicaragua, que pudiéramos tener los panameños. Y el 26 de diciembre sale el administrador a dar información al estilo de él. No está pasando nada. ¿Y qué nos confirma? Al final de todo que va marchando muy bien, 80 y pico, tres noticias malas, que en efecto hay sobrecostos, pero que los van a ganar todos porque tienen el mejor cuerpo de abogados. Eso es el 26 de diciembre. Nos dicen que en efecto ya no va a ser para inicio del 2015, ni para mayo del 2015, sino para el primer trimestre del 2016. Y segundo, nos afirma públicamente a todos los panameños que él nos da cinco centavos por el canal de Nicaragua. Yo la semana pasada, al ver que este señor sigue poniéndole una venda en los ojos a los panameños, hago un programa, le critico todas estas cosas que han dicho y proyecto un documental que han hecho los chinos de lo que pretenden hacer con Nicaragua. Que se dé o que no se dé, yo como panameño quisiera que no se diera, pero la pregunta, ¿tenemos que ignorar más de 50 empresas chinas involucradas en este proyecto con empresas europeas? Y la gente, por primera vez, el panameño tomó conciencia de que podía venir una competencia a corto plazo para el canal de Panamá y no nos estábamos preparando con tanto retraso, con tanto costo, aumento de costos y con una fuerza laboral descontenta. Yo me pregunto, ¿es ser mal panameño abrirle los ojos a tus compatriotas y decirte nosotros tenemos el mejor canal de América? Nuestra única competencia es el canal de Suez, pero cuidado con el sueño de Nicaragua que pareciera que ahora sí viene en serio con estos chinos y que inclusive según el documental es más ancho y más profundo que el canal de Panamá ampliado. Inclusive, van a pasar, si se da, si se da, repito, barcos que no pasan todavía por el canal de Panamá aunque esté ampliado. Ese cuento de viene el lobo, viene el lobo, cuando viene el lobo, tú sigues creyendo en pajaritos de colores. Entonces, vamos a suponer, como dicen algunos diarios de izquierda de Nicaragua que han hecho alarde en Panamá algunas personas de que el canal de Nicaragua es una estafa que ojalá sea, vamos a suponer que no salga. ¿Nos hace daño al canal de Panamá en prepararse mejor? ¿Haya o no haya competencia? Es que el hablar de decir cuidado con el vecino no significa que tú estés en contra de tu país o en contra de tus cámaros. Los llevan a la asamblea. Y yo quiero decir esto con mucho orgullo, no fui respaldado en mis comentarios por ningún medio de comunicación, por ningún medio de comunicación fui respaldado. Y lo llaman a la asamblea, a rendir cuentas a la asamblea. En el siguiente bloque les explico qué pasó en la asamblea. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Llega el administrador a la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué pasó? Varias cosas. Primero él fue a que lo cuestionara, no a que lo crucificaran. Y algunos diputados ignorantes lo que hicieron fue crucificar al administrador. Ahí era para lucirse, haciendo preguntas, para prepararse y hacerle las preguntas correspondientes. Pero pareciera ser salvo algunas excepciones que lo que fueron fue a crucificarlo. Uno. Dos. Algunos diputados hicieron alarde político tratando de ganar beneficios políticos a ese grupo de panameños que ellos representan. Qué ridiculez. Qué ridiculez. Tercero. Ignorancia, chabacanería, racataca de sus intervenciones. No saben ni siquiera preguntar y lo que produjeron, vergüenza ajena. Solo para reiterar la baja cultura de algunos diputados quiero ponerles un pedacito de lo que pasó ayer. Miren esto. Otro diputado, no fue otro. Otro hizo un alarde de lambonería al más alto nivel. Había que aplaudir todo lo que había hecho el administrador. O sea, que todo lo que había hecho era perfecto. No había engaños, no nos había ocultado sobrepeso, no había malas relaciones. No, no. Todo fue aplauso. Pocos fueron, pocos fueron los que hicieron preguntas inteligentes. Pocos fueron los que hicieron preguntas coherentes. Pocos fueron los que fueron los que fueron decentes al preguntar. Miren, nunca se había dado tanto lobby en la asamblea nacional. En su historia, como la que hicieron los trabajadores del canal con todos los diputados. Lo dijo Leandro Ávila. Nunca. Entonces, cuando usted ve que no eran solamente los 200 o 300 que estaban en la grada, que hacía meses que estos señores estaban diciendo nos tratan mal, no nos compensan como debe ser. ¿Y qué sucedió? Lo que sí se comprobó es la altanería, la prepotencia y la falta de humildad en reconocer sus errores y las mentiras del administrador del canal. Eso sí quedó establecido en esa reunión. Porque en el momento en que Ana Matilde Gómez que con respeto y decencia le está diciendo señor administrador cambie su postura, atienda a esa gente en una forma prepotente, digo, eso no es cierto. Sí es cierto, señor administrador. Yo no puedo creer en la palabra de una sola persona cuando hay cientos que me están diciendo. Eso de que tengo las puertas abiertas para cualquier trabajador, yo le voy a decir para quién las tiene abiertas. Varios me han dicho que cuando usted no quiere ceder, le dice ahí está la puerta abierta para que salga y si quiere váyase. Y déjeme decirle una cosa que los colaboradores son el reflejo del jefe. No es solo usted. Allá hay funcionarios que le han dicho a sindicatos, vaya a la Corte Suprema de Justicia si los que tenemos la plata somos la ACP. Ustedes tienen que pagar abogados. Así los tratan. claro, la plata no es de ellos, la plata es de la ACP, pero los pobres sindicatos tienen que sacar la plata de ellos. Hay altanería, hay señor administrador, pareciera que usted se cree un emperador, no lo es, usted es un administrador, ni siquiera le caía el papel de humilde en la asamblea. hay maltrato al personal y usted se afanaba de decir acabo de hacer una convención colectiva con el ochenta y pico, pero es que en esas negociaciones el que tiene el sartel por el mango son ustedes. Acá un trabajador va a decir bueno me voy como si hubieran diez canales en América Latina. No tiene alternativa para donde se va a ir. Pero yo me pregunto ¿qué pasaría? Ni Dios lo quiera que mañana el canal de Nicaragua está funcionando. ¿Trataría usted al empleado así o le negaría al empleado los beneficios que ellos están exigiendo? Miren hay gente que piensa que los empleados del canal ganan una fortuna. Yo le voy a dar algunos datos. Usted sabe cuánto un piloto de locomotora, un conductor de locomotora ha aumentado sus ingresos de hace 20 años a la fecha 20%. ¿Sabe cuánto ha aumentado la vida en 20 años? 300%. Ellos están ¿cuánto le puede producir en ingresos el canal al país? Mil y tantos millones millones de dólares. Hombre recibamos 10 o 20 más pero tengamos una fuerza laboral contenta es que lo que no saben ciertos administradores y ciertos gerentes que el capital humano es el más importante. pero no lo han entendido no lo han entendido miren muchas mentiras dijo el director ahí ya les mencioné la de que tienen las puertas abiertas alarde bueno alarde de haber negociado y otra de las mentiras ustedes se acuerdan cuando le preguntaron al administrador en qué fecha estaría operando el canal comercialmente con la ampliación terminada yo se las voy a recordar primero de abril del 2016 ustedes recuerdan miren el tweet que lanza el jueves pasado después de mis comentarios el administrador del canal miren la fecha lo que dice ya está hablando para el 30 de junio entonces él mismo se contradice cómo le vamos a creer cómo le vamos a creer miren yo le voy a lanzar una apuesta al administrador él dijo porque uno uno tiene que poner también sus convicciones sus palabras con con cosas y que le voy a le voy a hacer una apuesta y me encantaría perderla así como él dijo que él no tiene cinco centavos que él no da cinco centavos por el canal de Nicaragua que repito ojalá que el canal de Nicaragua los nicaragüenses van a entender yo soy parameño yo no soy nica ojalá que el canal de Nicaragua no funcione porque de que nos va a quitar negocio nos va a quitar de que nos puede afectar tremendamente nos va a afectar por lo tanto he recalcado varias veces que ojalá no se dé pero así como él dijo que no da cinco centavos por la por el canal de Nicaragua yo no doy cinco centavos por su palabra yo le apuesto cien mil dólares que el primero de abril no está operando comercialmente el canal de Panamá con sus aplasiones y queda registrada voy un cambio y hablo del canal de Suez que de conocemos algunas cosas quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia para terminar ya con lo del canal y espero que este sea el último capítulo que ya todo lo que nos ha dicho el administrador que yo creo que ya debe empezar a manifestarse en la junta directiva porque ha pasado agachada en todo esto y ellos son tan responsables de los sobreprecios de los atrasos que ahora tiene que informarnos él ya perdieron doscientos y tantos millones en segunda instancia y han perdido varias pero ellos dicen que van a tercera instancia en tercera instancia no es que las pueden ganar se las pueden aumentar incluso a grupos unidos por el canal pero ya para terminar ustedes sabían esto miren el título 70% de avance en la ampliación de Suez del canal de Suez yo les garantizo que la mayoría de los panameños ni siquiera sabían que se estaba ampliando el canal de Suez eso lo saben los administradores del canal de Panamá la única competencia y competencia real que ya le está robando flota al canal de Panamá ustedes dirán uno está en un lado otro está por otro lado van a ver le voy a leer algunos parrafitos de esta noticia dice el proyecto que empezó en agosto de 2014 con una inversión de 8.400 millones se prevé que concluya este año fíjense ustedes una ampliación que vale más del doble yo no quiero entrar técnicamente acá porque a lo mejor acá lo que tienen que hacer es mucho más sencillo tengo que ser muy correcto pero lo que sí tengo que descatar la ampliación de Panamá 3.000 y pico millones creo que en total eran como 5.000 millones estas 8.000 y pico de millones empezó en agosto del 2014 están acelerándola para tratar de terminarla este mismo año miren lo que dice voy a leer unos párrafos nada más el canal de Sue uno de los principales competidores del canal de Panamá le ha puesto el acelerador al programa de ampliación para terminar la obra en agosto próximo la fecha que se estableció originalmente en 6 meses se ha logrado avanzar un 70% el proyecto de ampliación según declaró a medios internacionales el presidente de la autoridad del canal de Suez Mohamed Mamich dice con la ampliación de Suez se pretende duplicar la capacidad de tránsito de buques de 49 por día a 96 diariamente dentro del programa de ampliación se planteó que el proyecto crearía un millón de plazas de trabajo también aumentarán los ingresos de la autoridad de Suez que actualmente ascienden a 5 mil millones más de dos veces los del canal de Panamá Suez escuchen esto Suez ya le ha quitado carga a Panamá con algunos buques de 9 mil TEU o unidades de 20 pies de largo que actualmente transitan por la vía egipcia con la construcción del tercer juego de esclusa en el canal de Panamá se duplicará o se duplica la capacidad de la vía de 300 millones de toneladas a más de 600 millones de toneladas pero que implica esto que implica que al no estar la ampliación en la fecha original y va a estar dos años más donde astilleros ya estaban construyendo barcos para pasar por la vía de Panamá se los va a tomar Suez porque no pueden pasar todavía por la vía de Panamá y esto nos va a afectar pero ya ya le está quitando flota y esas son cosas que debemos preparar que aspiramos los panameños primero que la más grande obra panameña que es el canal de Panamá sigamos siendo de lo más grande que siga siendo la empresa que más ingresos le produce a Panamá pero que también comprenda su administración que ninguna empresa crece se fortaleza sin tener al capital humano que es el capital más importante trabajando de manera tranquila y contenta voy contigo Antonio lo más grande es el capital sí se fortaleza que la más grande es el capital que se fortaleza